Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer día en IEC 23. Para nosotros es un gusto tenerlos acá. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, Shure, Lang y Sight, por acompañarnos, por estar apoyando esto que hacemos en Avixa. Para quienes no nos conocen, somos Avixa, una organización de audio y video profesional en todo el mundo, y somos los dueños de IEC junto con Cydia. Mi compañero Víctor, que ustedes quienes han estado repetidas veces lo han visto acá, es quien se ha encargado de crear este fabuloso programa, y yo soy Ana María Restrepo, vengo desde Colombia, y me encargo de la parte de Avixa en algunos países de América Latina. Para nosotros, como les digo, es un gusto, y va a ser mucho más un gusto tener a quien nos va a acompañar empezando esta mañana. Vamos a hablar sobre la IEA y el ecosistema musical, desafíos, oportunidades y riesgos. Recuerden que estas presentaciones van hasta mañana, 3 de febrero. Y tenemos algo para, tenemos a Sergi Jordá, él es profesor de tecnología de la Universidad de Pompeo, Fabra, e investigador en este tema. Además es músico, nos va a hablar sobre la música y la inteligencia artificial, cómo combinan y cuáles pueden ser los resultados. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia. Pues sí, os voy a hablar de música e inteligencia artificial, de las posibilidades que se presentan, y de los problemas y riesgos que nos pueden venir también. El 22 ha sido sin duda el año, la explosión de la inteligencia artificial en los medios, con generación, sistemas de generación de texto a imagen. Es decir, lo curioso es que ha irrumpido en las áreas que pensábamos más reservadas a la creatividad humana. Sistemas como DALI, Diffusion, MidJourney. Y a finales del 22 llegó ChatGPT, que nos escribe artículos, que escribe poemas, que resuelve, hace programas informáticos, y está realmente cuestionando cómo hay que evaluar en la educación y lo que es más importante, qué es lo que hay que enseñar. ¿Dónde estamos en la música? En mi abstract, que me pidieron hace unas semanas, dije, no estamos allí todavía. La verdad es que desde hace unos días creo que hemos dado un paso importante y hoy os lo voy a contar también. ¿Y quién soy y por qué os...? Trabajo, soy investigador y profesor en la Universidad Pompeu Fabra, en el Departamento de Tecnologías de la Información, que por cierto es el único departamento de Tecnología que está concedido con una María de Maez, la excelencia investigadora, en nuestro departamento, tal vez porque somos una universidad no politécnica, digamos que hacemos una tecnología más orientada a lo humano y a lo social. Hay grupos de investigación, digamos, más humanista. Tenemos investigación en redes sociales, en neurociencia, en biomedicina, en imagen y en música. Entonces, dentro de la música, yo soy investigador en este grupo, es un grupo muy grande, ya veis que tenemos como 75 investigadores, postdocs, doctorandos y trabajamos en multitud de cosas. Nos dedicamos obviamente a la docencia, estamos en una universidad y así damos clases de grado, de posgrado y tenemos doctorado, pero también nos dedicamos mucho a la investigación, sobre todo con proyectos europeos competitivos y también a la transferencia de tecnología. Aquí tenemos algunas de las empresas con las que solemos colaborar y aquí algunas historias de éxito, en las cuales no entraré. Yo participé en la primera, un instrumento electrónico en forma de mesa que llegó a ser utilizado por artistas de la talla de Bjork o Coldplay, un sistema de síntesis de voz que ha sido enormemente popular desde hace años en Japón y que ha generado a cantantes virtuales que hacen conciertos holográficos. En fin, sinceramente nos preocupa el llegar a la sociedad y no quedarnos en los papers. Respecto a tecnologías, cubrimos muchos ámbitos, desde el análisis a la síntesis de sonido, de voz, de música, pero quizá lo relevante para hoy, en esta charla de hoy, es que desde hace pocos años todas estas tecnologías, casi todas o todo, es decir, en una gran parte se realiza con técnicas de inteligencia artificial, en particular con redes neuronales y deep learning que ha, digamos, invadido en el buen o tal vez cuestionable sentido de la palabra. Entonces es lo que nos vamos a centrar hoy, en cómo el deep learning y las redes neuronales pueden ayudar a generar contenidos musicales. También decir, como breve apunte, que esto de la inteligencia artificial en la música no es una novedad. De hecho, hace más de 150 años, Ada Lovelace, que se considera como la primera programadora y que concebió la máquina analítica, ya pensó que estas máquinas, que todavía no tenían nombre, podrían servir en su momento para hacer cualquier cosa, incluso componer música. Ada no tuvo la oportunidad de probarlo porque no tuvo esta máquina, la concebió, pero no la pudo implementar. Pero en cuanto hubo máquinas posibles, algún científico o algún músico científico tuvo la idea o el empeño de aplicar la inteligencia artificial que a lo largo de las últimas seis décadas ha cambiado mucho para componer música. Y así, en el 57, se compuso el primer sistema musical, un cuarteto de cuerdas, bueno, una partitura que después interpretó un cuarteto de cuerdas. Esto fue en el 57. Desde entonces, la inteligencia artificial en la música ha sido un área un poco nicho, experimental, que ha pasado por diferentes técnicas, sistemas expertos, sistemas probabilísticos, pero claramente, como en muchos ámbitos del conocimiento, en el 2015-2017 hubo un cambio radical con la llegada o con la explosión, porque las redes neuronales no son una cosa nueva, de las redes neuronales. Quiero comentar esta imagen, de lo que voy a hablar es de creación musical con redes neuronales. Cuando estaba haciendo esta presentación, me faltaban algunas imágenes y estaba buscando, y se me ocurrió ir a buscar, ir a generar a Dali. Y después de hacer algunas cuantas pruebas, me obsesioné con los robots musicales de madera. Y lo digo porque son todos de Dali, e iréis viendo robots de madera que hacen cosas. Y en algún caso os puedo explicar cuál es el texto que había detrás de esto. Aquí eran unos robots de madera saludando como una banda de heavy metal. ¿Qué es una red neuronal? Supongo que todos lo sabéis, pero voy a intentar explicarlo en un minuto, o en medio minuto. Una red neuronal normalmente se entrena con un montón, una enorme cantidad de datos, y idealmente estos datos están emparejados. Aquí tenemos, cuando emparejados, digo, si tenemos imágenes de gatos, tienen el nombre gato, y las imágenes de perro tienen el nombre perro. Podríamos, si entrenamos el sistema pasándole estas parejas, millones de parejas, de imágenes de gato con la etiqueta gato, después estas redes se pueden utilizar, por así decirlo, simplificando mucho de dos maneras. Una sería entrándole una imagen que todavía no ha visto y diría, es un gato, o la que nos preocupa hoy, entrándole un nombre de gato, es decir, entrándole la palabra gato, y generaría un gato que nunca ha visto, que nadie ha visto, porque no es que elegiría un gato de todos los que tiene, sino que generaría algo nuevo. Esto en la música, ¿cómo se maneja? Veremos, primero decir, que normalmente, en la mayoría de sistemas de entrenamiento y de generación musical, se utiliza más el sistema MIDI, que tenemos aquí a la derecha, que no el audio. El MIDI, supongo que la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, es un formato que existe desde los años 80, es como una partitura. Mientras, es decir, no tiene el sonido, tiene la partitura del tema, por así decirlo. Las ventajas de usar MIDI sobre audio en el entrenamiento y en la generación son muchas, y la principal es que el volumen de un fichero MIDI es del orden de mil veces inferior al de un sistema de audio. Y entonces, digamos, es más asequible, abordable entrenar un sistema. Otra facilidad es que el MIDI es más fácil de interpretar, puesto que ya está escrita, es una partitura, no hay que extraer la información, digamos, hurgando en el audio, que es un sistema mucho más complejo. Otra ventaja es que como que el MIDI tiene las voces separadas, claramente, es decir, si hay varios instrumentos que son fáciles de separar, de alguna forma, cuando entrenásemos un sistema, un modelo con un fichero, con miles de ficheros MIDI, podríamos estarlo entrenando como con varios pares simultáneos. Es decir, por ejemplo, si le entrenamos con nuestro fichero tiene una trompeta y una batería, después podríamos, tal vez, introducirle una trompeta y decirle, búscame una batería que le vaya bien. Esto hace que sea más fácil entrenar con MIDI y la mayoría de sistemas, hasta hace muy poco, funcionaban así. Tiene grandes inconvenientes el MIDI. Uno, es que hay menos ficheros, hay menos ficheros en Internet y que muchos son muy malos. Literalmente, en el sentido de que los han hecho aficionados, no hay un criterio de calidad y puede haber información que no sea muy buena. Otra, es que suena mucho peor. Pero, insisto, es, digamos, más abordable. Entonces, aquí diría la diferencia en cuanto a salida. Podemos entrenar sistemas con MIDI, sería lo que pone símbolos. Si los entrenamos con MIDI, al final, habrá que convertir esto a sonido, a audio, pero después, aquí algunas de las diferentes modalidades que podemos poner a la hora de entrenar. Como he dicho, hay que entrenar por parejas para poder después, por ejemplo, si entrenamos, si queremos generar música a partir de texto, que pondremos un ejemplo después, a la hora de entrenar le hubiese tenido que poner música y texto describiendo la música que le he puesto. Esta idea de parejas siempre tiene que estar. Después veremos ejemplos y quizás se... Pero realmente es... Entonces, imágenes, hay ejemplos ya de hacer parejas de imágenes y música, pero es posible que sean mucho más... Es más arbitrario y creo que de momento no está muy avanzado y dudo que tampoco tenga tanto futuro como la conversión a texto que veremos dentro de un momento. Respecto a arquitectura, no voy a entrar en nada técnico. Aquí hay algunas de las arquitecturas y modelos que se están utilizando últimamente. La verdad es que la realidad es mucho más... Si esto os parece complejo, los sistemas recientes combinan esto de forma... Con arquitecturas mucho más complejas. Digamos que la principal peculiaridad que necesitan estos sistemas es que para la generación de música es que tienen que tener una memoria a medio y largo plazo considerable. Son más parecidos a los sistemas de procesamiento del lenguaje natural que tienen una estructura temporal que no a los sistemas de imagen. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí es un sistema de generación simbólica, entiendo por simbólico, MIDI, de Microsoft del año 2020. Lo que veremos es cómo el usuario... Bueno, esto es de una web, el sistema no es abierto, pero escucharemos un fragmento MIDI, una pequeña melodía y veremos a continuación que sería el input y veremos a continuación el acompañamiento que el sistema le ha generado. Esto es lo que genera el sistema en respuesta a la entrada. Este es un sistema de nuestro equipo de investigación que está más orientado, también es MIDI, pero está orientado a la ayuda a los músicos y en particular para trabajar en tiempo real. Lo que veremos es un músico introduciendo una línea rítmica, más o menos un bajo, y veremos cómo una batería le va acompañando e insisto, esto está hecho en tiempo real. No el entrenamiento, todo lo que escuchamos, el entrenamiento puede ser enormemente costoso, pero después la respuesta se obtiene en tiempo real. Esto es lo que introduce el músico y esto es lo que responde el sistema. y esto es lo que Bueno, entonces nosotros sobre todo trabajamos en herramientas para ayudar a los músicos en su trabajo, para darles inspiración, realmente para utilizar la inteligencia artificial de una forma de ayuda a la creación. Si nos centramos en audio, empiezan a haber muchas aplicaciones de síntesis. Voy a poner un ejemplo de una empresa catalana, que también es spin-off de nuestro grupo de investigación, en donde en su web he introducido un texto, Bienvenidas a la charla Música e Inteligencia Artificial, y me genera una canción casi en tiempo real. El introduzco un texto, elijo una voz, en este caso he elegido una voz de chica. Se lo piensa un momento. Bueno, todavía no es un hit, pero ya nos vamos acercando. Si nos centramos, ahora sí, voy a poner dos últimos ejemplos de sistemas que trabajan directamente con audio. Hasta hace una semana, el Apex era un sistema del 2020, Jukebox, producido por OpenAI. OpenAI son los mismos de Dali y de ChatGPT. Es decir, hay mucho poder detrás. Este sistema se le puede pedir, genérame un rock en el estilo de Elvis Presley, o como vamos a escuchar, genérame una canción clásica pop en el estilo de Frank Sinatra. Vamos a escuchar esto. ¡Gracias! 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 Bueno, la calidad de audio deja todavía mucho que desear, pero no me vais a negar que es un poco espeluznante. Es decir, si no habéis escuchado esto, pensar en lo que va a suceder empieza a ser espeluznante. El sistema este de OpenAI no permite descripciones textuales muy complejas, pero hasta ahora era, yo diría, insisto, el estado del arte. Hace una semana, hace exactamente seis días, Google publicó un sistema nuevo que permite descripciones textuales enormemente más complicadas. Escucharemos una banda sonora de un juego arcade, ritmo rápido y optimista, pegadizo de guitarra eléctrica, la música repetitiva y fácil de recordar, pero con sonidos inesperados, y después escucharemos una canción reggae. El sistema no solo puede generar música a partir de texto, sino que puede generar música a partir de música. Y escucharemos después un ejemplo donde el usuario tararea a Bela Chao y le pide dos orquestaciones diferentes. Ahora escucharemos un reggae. Aquí. Bueno, este sistema de Google ha sido entrenado con seis millones de canciones, la mayoría, o una gran parte, anotadas por profesionales, textualmente comentadas por profesionales. Está claro que todavía no tiene una calidad de producción, pero yo creo que podemos imaginar dónde vamos a estar en muy breve tiempo. El reggae que hemos escuchado no había letra, o la letra era bla, 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 la voz todavía dejaba que desear, pero insisto, esto es de la semana pasada. ¿Qué problemas tenemos delante en el campo de la música, en diferencia a otros ámbitos? Uno es la coherencia temporal a largo plazo. El sistema de Google tiene muestras de temas de cinco minutos, y aunque son más o menos consistentes, digamos, todavía falta estructuras, modelos neuronales que puedan trabajar con tanta memoria, con tanta memoria temporal. Otro gran problema es la falta de datos, de música comentada, y el principal problema es el volumen de cómputo que todo esto implica. En este momento, es prácticamente, es decir, Google, OpenAI, tienen el oligopolio de la investigación, no de la investigación, pero sí de poder dar resultados de este tipo. Es decir, la capacidad de cómputo necesaria para entrenar estos sistemas está fuera del alcance de la mayoría de los centros de investigación, universidades o spin-offs del planeta. ¿Qué nos depara el futuro? Este robot es robot de madera con auriculares mirando iluminado hacia el futuro. En el grupo de investigación, estos últimos meses, hemos estado realizando encuestas a expertos de todo el mundo, formularios, entrevistas, mesas redondas sobre dónde creen que... con varias preguntas relacionadas con la música y la inteligencia artificial. Una pregunta era ¿dónde creéis que hay más futuro inmediato? Lo primero que surgió... Es decir, el porcentaje eran varios ítems que podían decir me parece, estoy totalmente de acuerdo o no. Y el 75% de los encuestados dijeron esto es súper útil para sistemas de producción asistida. Es decir, todo aquello que pueda ayudar a los músicos a hacer cosas mejor o diferentes. Va a ser bastante útil y aplicable a generación de contenidos. Por ejemplo, vídeos corporativos, un tiktoker que necesita una música de fondo y también a músicas funcionales. Es decir, música para relajación, música para entrenamiento, música para no sé qué, para no sé qué. Lo que se pensaba menos, lo que la gente, los expertos, hace unos meses pensaba que tardará más o que no va a llegar, el 19% estaba... Insisto, esto no es de acuerdo, sino cree que. La generación automática para música comercial, es decir, la que inunde los charts. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? No en la investigación, sino en la aplicación de estas técnicas. Por un lado, son pocos los artistas que todavía, que hoy dicen que utilizan a gran escala, muchas herramientas de este tipo. Aquí hay algunos álbumes de artistas que dicen que utilizan inteligencia artificial. Son muchos los plugins y herramientas que ayudan para tareas. En su mayoría son las tareas menos creativas, más sistemáticas, masterizar, mezclar, pero también los hay para ayudas a la composición y existen muchas herramientas de este tipo. Empiezan a surgir esta empresa que promueve generación de música para relajación personalizada. Empiezan a haber muchas empresas, pero la generación interactiva, es decir, en tiempo real, todavía no está aquí. Me refiero a música en tiempo real para videojuegos o para sesiones de entrenamiento, etc., pero yo creo que puede tardar poco. Esto no viene exento de peligros y de problemas. Robot de madera con auriculares totalmente colapsado. ¿Qué riesgos puede traer esto? También preguntamos a los usuarios. Una web, un tema que me interesa mucho y terminaré la charla con esto, es el de la democratización de la creación. Es decir, el de cómo la tecnología puede empoderar a la creatividad humana. Pero una web, y no es la única, pretende crear generación, create generative music, share with the world. Te hacemos la canción, aprietas un botón, te hacemos la canción, te la subimos a Spotify, te creamos tu perfil y te damos un porcentaje. ¿Es esto realmente lo que buscamos en la democratización de la creación? Yo al menos no. El mundo ya está suficientemente superpoblado de música basura y es uno de los peligros enormes con los que nos vamos a afrontar, es que todavía haya mucha más música basura. Esta es una empresa holandesa muy reciente que amenaza, y lo digo literalmente, con inundar las plataformas de streaming de clones de música de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90. ¿Lo van a conseguir? Yo creo que no, porque insisto, hay que hacer falta muchos millones de máquinas y de cómputo, de trash y de datos, y pocas lo pueden conseguir. Pero alguien muy poderoso podría tenerlo como objetivo, inundar las plataformas de clones. En China se ha demostrado que la plataforma de streaming más popular, Tencent, tiene ya material propio y lo pone en sus playlists. Se comenta, se rumorea desde hace un par de años, que plataformas occidentales también podrían estar haciendo esto. Pero no hay pruebas. Pero lo que parece, se comenta sobre todo sobre las listas de chill out, este tipo de listas donde los usuarios, donde los autores no pintan nada. Es decir, donde la gente escucha música simplemente para conseguir un estado. ¿Y qué ventaja podrían tener las plataformas para hacer esto? Obviamente no tener que distribuir los derechos. Es decir, si solo te programan música suya, no tienen que darle los derechos a nadie. Y esto es un problema enorme para los músicos, lo que se puede avecinar. ¿Cuál pensamos, hicimos una pregunta también, ¿cuál pensáis que son los problemas más graves de lo que puede empezar a suceder? Uno es la dilución del valor de la música. Es decir, como veremos, hay demasiada música ya para el planeta, para los que somos, y gran parte de ella es probablemente una porquería. La música está perdiendo valor. Otro problema grande que comentaré son los de copyright. Y uno muy importante es la penuria económica que puede llegar para los músicos que ya la están sufriendo bastante. Otro es la homogenización cultural. Hablaré muy brevemente de cada uno de ellos. Sobre la precarización de los creadores, hay un estudio del 2020 o del 2021 hecho en Gran Bretaña, en Reino Unido, que dice que solo el 0,4% de los músicos que tienen música en las plataformas consigue vivir de ello. 0,4%. Es decir, el modelo de streaming, el modelo actual no es ya sostenible para los músicos. Es decir, hay demasiada, insisto, demasiada música para los oyentes que hay o hay que cambiar el modelo. Y la sobreproducción que puede llegar con la inteligencia artificial parece que lo que puede hacer es empeorarlo. ¿Qué modelos o qué soluciones puede haber? En la próxima charla nos hablarán de blockchain. Se habla mucho del blockchain como una tecnología que va a permitir una distribución de derechos más justa. Yo no soy experto. Los expertos piensan que esto va a tardar años y años en conseguir implementarse. La homogeneización cultural, digamos, la pérdida de diversidad, el más de lo mismo, es un problema real. Es decir, las IAs generan lo que ven, lo que conocen, lo que escuchan y tienden a dar más de lo mismo. Tienden a aumentar lo que ya existe, a exacerbar y a condensar lo que ya existe. Por tanto, este es un potencial problema no inevitable, pero algo a tener en cuenta. La autoría. La autoría es un tema complicadísimo, no se va a encontrar solución ya, pero es para que entendáis que el problema realmente existe. Preguntamos en estas encuestas quién debería ser el autor, quién debería tener los derechos de un sistema que genera música, es decir, un usuario como yo he hecho con los robots de madera. Estos robots de madera ha sido entrenado con millones de imágenes de todas partes. ¿Quién debería tener propiedad sobre esto? El supervisor del proceso, digamos el artista, entre comillas, los desarrolladores del software, los creadores de las canciones del dataset, los seleccionadores de las canciones del dataset. El tema está complicado. Jay-Z, un rapero, se denunció en el 2020 que le habían suplantado la voz, un deepfake de su voz y puso un pleito. No deja de ser irónico porque Jay-Z es un rapero que sampleó mucho, ha sampleado mucha música de mucha gente y muchos se le quejaron, pero él se queja de que le han robado su voz. El caso es que hace dos semanas, el 17 de enero, esto ya no es de música, pero ya llegará con la música, colectivos de artistas se empezaron a unir contra Stable Diffusion y Mid Journey diciendo que les violaban los derechos, es decir, que habían estado entrenados con imágenes de las cuales no tenían derecho a utilizar. ¿Qué va a pasar? No se sabe, pero está claro que la cosa va a ser complicada. ¿Vale? Ya estamos terminando. Si para los autores y los profesionales creo que habrá que encontrar soluciones rápido porque el tema está complicado, creo que los que lo van a tener bien son los aficionados con lo que se puede avecinarse, los aficionados, los oyentes. Por ejemplo, música terapéutica. Está súper demostrado las capacidades terapéuticas y curativas, puede sonar muy New Age, pero de la música y es muy probable que música que escuche nuestras constantes vitales, la música se ha comprobado eficiente en Alzheimer y en varios tratamientos. Es muy probable que un gran potencial en música que nos esté monitorizando y que se esté adaptando a nuestros estados. En este sentido, como ejemplo, empiezan a haber empresas que venden auriculares con sistemas de detección de ondas cerebrales. Música personalizada, hecha para cada instante de nuestra vida. Queremos música para una sesión de entrenamiento, una música que nadie ha escuchado, una música que no va a ser grabada porque nos la están haciendo ahora sobre la marcha para esta actividad que estamos teniendo. Es posible que estas cosas tengan éxito. Algo más interactivo. Está claro que el metaverso, la realidad virtual, la realidad expandida, cómo se puede combinar con la inteligencia artificial. ¿Podremos participar en directo o en diferido en conciertos de nuestro grupo favorito? ¿Podremos estar en el escenario con nuestros músicos favoritos sintiendo que tocamos la guitarra? Esto, que va a suceder, puede ser de una forma totalmente lúdica y experiencial, es decir, que nos parezca que estamos tocando la guitarra y que nuestra guitarra suene de fábula hagamos lo que hagamos o puede ser realmente también una herramienta educativa y creativa porque puede que nos ayude a estar allí y a querer hacerlo bien. Y con esta imagen termino. Es decir, realmente creo que hay un gran potencial en la música interactiva creativa. Componer una sinfonía pulsando una tecla lo tenemos ya o lo tendremos el año que viene a mí no me interesa. Poder hacer que una niña componga y dirija una sinfonía en tiempo real dirigiéndola, creo que la interacción con instrumentos inteligentes abre un mundo, un universo enorme para la creatividad humana. y así concluyo aunque no lo parezca creo que en el fondo en realidad soy optimista. La industria musical tal como la conocemos solo tiene 100 años. Nació con los discos en 1920. La música tiene como mínimo 40.000 y yo creo que la inteligencia artificial no va a conseguir eliminar la música. Muchas gracias. No sé si queda tiempo para alguna pregunta si hay alguien del público que quiere preguntar algo. No os veo ahora tengo la luz de frente. Bueno, aló. Buenas, gracias. Yo soy Víctor Alarcón soy la persona que organizó este programa de conferencias. Si tienen preguntas nuevamente es un tema muy interesante muy polémico no sé alguien de la audiencia si no los invito a quedarse en la sala para la próxima conferencia que es NFT Blockchain en el AVE como nunca los habéis visto por una persona especialista Carles Gomara y bueno él es un especialista en hablar sobre temas complejos de una manera muy sencilla y los invito a quedarse para esa conferencia también que tiene mucha relación con la conferencia de Sergi y nuevamente un aplauso para él fue una excelente conferencia gracias Gracias.